Ambos estaban acostumbrados a tener a lo mejor violencia en el trabajo, acoso laboral a otros compañeros. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque la gente está atrapada, la gente se siente atrapada cuando comete algún error. No lo conozco y no podemos dar información, disculpe. Sufrían, digamos, exabruptos de él, malas respuestas, les contestaba de mal modo, en fin. Fueron detenidos y formalizados por el intento de homicidio de la enfermera Paula Álvarez, ambos pareja y ambos investigados por su presunta participación en este caso. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué habrían tenido la intención de atacar a la mujer? Estos son los detalles exclusivos nunca antes contados sobre los imputados. Está esposado, con sus manos en la espalda, agachado. Tiene un gorro de parca, sí, tiene una parca negra justamente. Y claro, va agachado y justamente está doblando también el vehículo. Y en el segundo vehículo trasero debería ir probablemente la mujer. No alcanzo a ver a nadie al interior. No sé si ustedes alcanzan a percibir. Ahí va, ahí va. Pero claro. Ahí también está la hija. Ahí va, sí. Alcanzamos a verla. Ella es Patricia Isabel Enríquez Cortés, enfermera de profesión, 36 años, sin hijos y excompañera de trabajo de Paula. Hoy acusada de ser la presunta autora intelectual en el ataque a la mujer, quien trabajaba en la clínica cordillera. Es aquí que compartieron un tenso clima laboral en que Patricia no habría tenido una buena relación con ella. Las distancias aumentaron cuando Paula fue ascendida a jefa de turno de urgencias. Los elementos tanto de la creación de la víctima como de algunos compañeros de trabajo, sino que ya habían mantenido varios problemas anteriores y podría ser una de las motivaciones. Los imputados han guardado silencio, por lo tanto, es un elemento que durante la investigación se va a tener que profundizar. Pero hay más. Porque Patricia fue notificada que sería despedida de sus funciones presentando ella de inmediato una licencia médica. Así, el pasado jueves 23 de junio, la imputada envió esta carta al gerente general de la clínica cordillera denunciando acoso laboral. Tengo la ingrata noticia de comunicar a usted situación de acoso laboral que estoy viviendo en el último tiempo de parte de mi jefatura y sus colaboradoras, enfermera Pola Álvarez, pues tiene un claro favoritismo por los hombres, colegas que ni siquiera están formados en urgencia. A esto se suman otros antecedentes que estipulaba el escrito. La enfermera, señorita Pola Álvarez, comenzó a tratarme despectivamente cuando asumió la jefatura, dejándome con técnicos que no realizaban su trabajo, siempre en el área respiratoria, exponiéndome a mí, más que nadie, al contagio. Aquí también menciona otro conflicto específico ocurrido exactamente nueve días antes del ataque que recibió la enfermera. El día 17 de junio del 2022, la enfermera, señorita Pola Álvarez, le pasa las llaves de controlados a enfermera, señorita tercera enfermera recién egresada de la Universidad de las Américas, para sacar controlados una morfina. A mí nunca me llegaron esas llaves a mis manos, pero se me culpó a mí diciendo que yo las tenía, confabuladas las enfermeras señoritas Pola Álvarez y señorita sin pruebas. Se revisaron cámaras, yo dejé que me revisaran. Estoy muy molesta por la injusticia que se me está culpando, de algo totalmente injusto. ¿Pudo ser este hecho puntual la causa de la molestia de Patricia con su ex colega de trabajo? ¿Qué podrían llegar a demostrar esta serie de antecedentes expuestos y la forma en que se escribe esta carta? No tiene un hilo conductor, es decir, no hay una articulación de un relato que permita entender cosas tan simples como sujeto vuelve a predicado, ¿no es verdad? Ahora, cuando efectivamente las personas no tenemos nada que ocultar o no tenemos nada de qué temer respecto a nuestros actos, nuestra conducta verbal, no verbal, lingüística, etc., es consecuente con nosotros mismos. Cuando me preguntan qué fue lo que pasó y yo no tengo nada que ver, yo digo, no, sabes que acá yo no tengo nada que ver, esta es la situación que, sin embargo, cuando no tengo una historia real en mi vida que contar, sino que más bien la invento, pierde coherencia. Al indagar en su currículum, llama la atención su formación académica, diplomados, cursos y la única referencia en cuanto a sus recomendaciones, que dicen textualmente lo siguiente. Recomendaciones. Enfermero de urgencia, Hospital de la Florida, Enrique Janzo. Sí, la única persona que menciona es su pareja y con su número de teléfono personal. Otro elemento clave respecto a su comportamiento es que un día antes de su detención parecía que nada la afectaba. Esta fue la foto que subió en su estado de WhatsApp a las 3.2 de la tarde. El relato se cae justamente por lo mismo, porque no es real. Entonces hay una serie de situaciones, de momentos, de pasos, de pequeñas cuestiones que van olvidando, porque, ¿y qué es lo que hace la policía? La policía lo que hace es que te contrasta esa información. Pero hay más, una televidente de nuestro matinal se contactó con nuestro programa para contarnos precisamente de la relación entre Enrique Janzo y Patricia Enríquez. Ella es vecina del enfermero y en este audio nos confirma que ambos habrían estado separados hace un año. Era una relación totalmente tóxica. Ellos estaban separados actualmente. No sé en qué momento se habrán juntado, pero tuvieron más de un episodio tormentoso fuerte. Asimismo deja de manifiesto un conflicto que se habría producido en la pareja por una mascota y que deja en evidencia la personalidad que tendría Patricia y los conflictos que habría tenido con su esposo. Cuando él estaba de guardia en la urgencia de San José de Maipo y ellos tenían una mascota y ella vino, dejó la mascota botada acá en San José de Maipo y lo llamó por teléfono para que la saliera a buscar. Y él salió, obviamente, desesperó a buscar su mascota. La otra ocasión que pudo hablar es que cuando ya se separaron definitivamente una vecina de él le guardó las cosas y eso lo vimos varias personas y ella siempre hacía escándalos y cosas por el estilo. Coincide con que tengo problemas en interrelacionarme con otras personas, tengo problemas en la mantención de mi afecto, tengo alguna dificultad para establecer relaciones sociales, por ejemplo, con los vecinos, tengo una poca consideración respecto de un animal, etcétera, tengo dos o tres o cuatro quejas en mi trabajo por malos tratos, etcétera. Todo eso se suma y yo podría decir, ah, en este caso podríamos estar frente a una persona que presente o algún tipo de patología o algún tipo de trastorno que puede ser derivado, muchos de los trastornos que tienen las personas se derivan de las situaciones que viven. Al indagar en los antecedentes de Enrique Alejandro Hanson González, 40 años, se constata que está casado con Patricia desde el año 2015. Para conocer su perfil, accedimos en primera instancia la descripción que él tenía en una de sus redes sociales. Disciplina es mi camino, lealtad a quien me es leal, felices los de corazón puro, pues serán llamados hijos de Dios, profesión enfermero. Todo en un contexto de nuevos antecedentes, esta mujer que nos pide resguardar su identidad fue compañera de Universidad del Hombre entre los años 2007 y 2012, donde asegura tuvieron una excelente relación en el curso, aunque explica que había elementos que llamaban su atención. Solíamos ir a práctica juntos y teníamos una muy buena relación, pero él era muy competitivo. Siempre preguntaba qué nota te sacaste, cómo te fue, y él siempre como que buscaba ganar. Entonces, si yo le decía, por ejemplo, me saqué un 6, ay, yo me saqué un 6 y 8. Ay, te preguntaron esto, yo sí, pero no lo sabía, ay, yo sí lo sabía. Él siempre como que estaba compitiendo, era cariñoso, pero muy competitivo. Sin embargo, hay otros aspectos de su personalidad que para ella y sus compañeros no se podían obviar, ególatra y narcisista. Era como bien, como pomposo, como de mostrarse, como de vanagloriarse, de su chaqueta de cuero, de su moto. Era bastante como egocéntrico de demostrar que él siempre sabía y sabía más que uno y él tenía mucha más experiencia. No obstante, cinco años después se volverían a encontrar, fue en 2017 que se lo volvió a topar, esta vez en su trabajo como enfermero en el complejo hospitalario San José de Maipo. Aquí se dio cuenta del radical cambio de personalidad que tenía Hanson González. Yo me lo encontré en el hospital de San José de Maipo, donde yo fui a hacer un reemplazo part-time. Cuando me lo volví a encontrar, yo le dije con mucho cariño, porque yo recordaba estas prácticas donde los habíamos pasado bien como compañeros. Hola, ¿cómo estás? Y él me ignoró. Me ignoró por completo, no me pescó, fue como un saludo súper frío y distante. Y recuerdo que yo me sentí muy extraña, porque en el fondo yo nunca había tenido una mala onda con él, ni una mala experiencia. Entonces, fue como chocante, como que casi que negó el vínculo. Cuando yo llegué, habló muy mal de mí delante de todo. Dijo que yo era tremendamente porra, que no sabía nada, que me habían regalado el título, que había pasado todos los años copiando. Entonces, se encargó de hablarle mal de mí a todo el mundo, y los pocos turnos que yo pude agarrar, él finalmente me los quitó, hasta que me sacaron. Entonces, yo lo encontré tremendamente extraño, porque yo decía, si fuimos tan buenos compañeros, uno recuerda eso y uno apoya al compañero. Pero en realidad, en este caso, no fue así. Conducta extraña a las que se sumó otro hecho, que en esa época en el recinto médico se sabía, una supuesta denuncia por acoso sexual de parte de Enrique a una compañera de trabajo. Sé que había sido una chica de otro sector del hospital, que cuando él estaba de licencia. Entonces, fueron solo comentarios los que yo escuché. ¿En ese tiempo conociste a la pareja de él? No, yo no conocía a la pareja de él, pero todos hablaban de ella, que estaba muy afectada por el tema de la denuncia, del abuso que había tenido, del sumario que le estaban haciendo. Y recuerdo que una vez yo fui a cubrir un turno en donde todos comentaban que a ella le habían entrado a saltar a la casa, y la habían maniatado, y la habían robado de todo, y la habían dejado amarrada. Entonces él se tuvo que ir. Y ahora que yo veo las noticias, y que dicen que yo invento que tenía cáncer y todo, uno también empieza a decir las cosas y si quizás está era mentira. Elementos claves que ayudarían a entender la personalidad de este hombre, si bien no se puede establecer un patrón definido sobre su conducta, sí se puede esbozar un perfil. Actitudes muy raras y quizás hasta psicópata, de celo, envidia, de un poco compañerismo, que quizás uno nunca llega a dimensionar lo grave que pudiese ser. Si es que hay una denuncia de acoso sexual, eso ya le da un dato importante. Si hay una denuncia o hay algún dato que me hable de maltrato a los compañeros, ese es otro dato importante. Si tú te das cuenta, igual que en el caso del profesor Nivaldo, hay algo en la persona que hace que su conducta, que lo que hace, su acto específico, la conducta que hace, está determinada por la necesidad de aprobación del otro. Durante las últimas horas, nuestro programa tuvo acceso de forma exclusiva a este otro testimonio. Esta mujer, quien nos pide no mencionar su nombre, trabaja en el mismo recinto médico que Enrique Hanson. Aquí nos cuenta otros detalles de su impulsiva personalidad. Sufrían, digamos, exabruptos de él, malas respuestas, les contestaba de mal modo, en fin. Nosotros sabíamos que eso era cierto, porque en más de alguna ocasión se pudo ver en los pasillos contestándole a los usuarios mal y al parecer tenía problemas con algunos colegas, también por trato, siempre por trato, las formas de él. Un poco tiranesca, en fin, de acciones raras. La forma, claro que sí. La forma de él de salir a dar información a la sala de espera en forma ruda, explicándole a los pacientes que estaba detenida la atención por tal o cual motivo, o que tenían que saber esperar y que, claro, las formas de él nunca fueron buenas. Sabemos que hay ahora, en este momento, cursando investigación sumaria para esta persona, Alex Hanson, por parte de al menos dos compañeros en este momento. Al parecer habrían muchas más denuncias de parte de los compañeros, pero yo creo que ahí es el hospital quien debe pronunciarse. ¿Qué pasó con esa denuncia finalmente? Porque en este momento se está cursando una investigación en, digamos, sumaria, se está investigando por el maltrato que habría sufrido una enfermera, que es un par de él, y además un técnico de ambulancia. Entiendo yo que hay otras acusaciones que no sé si han llegado a sumario como estas. Es decir, hay varias o muchas acusaciones por parte de sus pares. Asimismo habla de sus constantes cambios de ánimo y de lo introvertido que llegaba a ser en algunas ocasiones, incluso de los cambios físicos que tenía. Muy humilde, de muy buen trato, pero solamente con sus superiores, y no así con sus pares o con sus, en este caso, con los usuarios. Que era difícil trabajar con él por esta doble actitud permanente que él tenía, como doble personalidad de tener un trato tan afable con los superiores, pero con sus pares e inferiores estaba siempre demostrando como una suerte de superioridad. Dejaba el teléfono ahí en espera, 10, 15, 20 minutos, y no informaba que había, en este caso, una persona llamando para solicitar atención para terceros. Al menos este último año lo vimos así demacrado luego de esta pérdida de peso, porque ahora está más delgado. Estuvo hace medio año, un poco más, muy gordo, muy grande. Un peligro para la sociedad según la magistrada durante la formalización y testimonios que apuntaron a que la enfermera estuvo a punto de perder la vida. La imputada Patricia conoce a la víctima también, personalmente, y también conoce su lugar de trabajo. Si es que en definitiva se intentó una agresión que se frustró, nada obsta a que se intente nuevamente esa agresión. Todo en un contexto en que la participación del enfermero en los hechos estarían acreditados. Lo cierto es que no es necesario que exista una conversación horas antes del hecho o minutos antes del hecho si este ya fue planificado el día anterior, como podría sostenerse debido a que hubo conversaciones el 25 de junio. La víctima ingresa a la clínica con riesgo vital, y por ende su declaración, tal cual como lo dijo alguna de las defensas, es bastante escueta, es bastante breve. Por lo mismo, y dada la serie de intervenciones que han debido realizarse, y estando a tres días del hecho, sí resulta plausible que la fiscalía aún no realice un reconocimiento. Se dice por parte de la defensa de don Enrique que adicionalmente ella ya pudo ver la víctima, pudo ver claramente que él portaba un casco en la mano izquierda, pero no pudo ver su rostro. Claro. En este último tiempo, todos andamos con mascarilla. El hecho de que se pueda haber vinculado la moto que estaba en las cercanías del lugar del hecho con el imputado, quien conducía dicho vehículo en su domicilio, que en su domicilio se hayan encontrado los mismos o el mismo tipo de elemento que se utilizó para ocultar las características de la motocicleta. Fue la audiencia de formalización de los imputados que se dieron a conocer otros aspectos claves. Aquí se confirmó que ambos son pareja, pero que no hay ningún elemento ni llamado ni mensaje de texto que pueda corroborar que Patricia Enríquez esté vinculada al intento de homicidio de su esposo, si existe un elemento que la magistrada se refirió y es la única conversación entre ambos imputados que se realizó vía WhatsApp, que incluso se constata con el envío de un video. Me dedicaron la canción de Te Felicito, que bien actúas, y se le ven todas las... La de la pola es esa, la Rusia, que lástima. Sí. Ya cree en Dios. El hecho de que la imputada le haya enviado al imputado un video en el que se habla de esa es la pola, la Rusia es la pola, es decir, individualizando claramente a quien días después fue víctima del delito y dando mensajes que guardan relación con una especie de venganza, es que sí, tales indicios permiten presumir fundadamente que ambos imputados han participado en el delito como autores. Es decir, que en definitiva existe un acuerdo entre ambos para la comisión del ilícito. Que hay cuestiones que no previnen en el relato y tampoco previnen la conducta. O sea, si efectivamente está la moto, están las cámaras por todas partes, como lo entendemos, porque me preocupé de no dejar rastro digital, pero no me di cuenta que el gran hermano me observa por todas partes. La sumatoria de aspectos claves que permiten delinear otros aspectos de su personalidad complementa a este especialista. Partamos de la base, si hay un caso de acoso sexual y maltrato a los pacientes, no sé qué hace trabajando ahí esa persona. Partamos por ahí, ¿no? Hay que como, acá hay un problema serio de diagnóstico de las capacidades y las características que tienen las personas que tratan con otras personas. Es muy delicado, es muy delicado trabajar con otras personas. Durante las últimas horas fue el Hospital San José de May, por recinto donde trabaja el imputado, quien se refirió a los hechos. En relación a los últimos hechos informados sobre la situación que eventualmente vincularía a un funcionario de nuestro establecimiento en un hecho de carácter delictual, queremos como institución informar lo siguiente. Al ser un hecho fuera del establecimiento y en horario no laboral, el complejo hospitalario no emitirá ninguna declaración con miras a no entorpecer la investigación penal que está en curso por parte de las autoridades. Este establecimiento estima pertinente no emitir declaraciones por el momento, dejando que los tribunales de nuestro país actúen y determina las responsabilidades de los involucrados. Como institución, lamentamos que situaciones de esta naturaleza puedan afectar la labor de nuestro hospital y el sentir de sus funcionarios que han estado tan comprometidos en esta pandemia. De manera especial, queremos expresar a todo el servicio de urgencia del complejo hospitalario nuestro apoyo y preocupación. Se ha dispuesto el apoyo psicosocial por parte de un equipo multidisciplinario que está conteniendo y entregando apoyo a los funcionarios del servicio de urgencia. Quienes conocieron al enfermero Enrique Hanson, hoy observan consternados lo sucedido. Creemos que falla en protocolo, que cuando haya acusaciones de los funcionarios en contra de otros funcionarios, deberían tomarse mucho más en cuenta, en serio, con mucha más seriedad, porque hay que partir del hecho que cuando tú eres capaz de denunciar a tu par o a tu superior, es porque es serio. No es fácil denunciar en tu lugar de trabajo a tus pares y a tus superiores. Si ambos llegaron a engañar algo tan grave, significa que ambos estaban acostumbrados a tener a lo mejor violencia en el trabajo, acoso laboral a otros compañeros, que finalmente quizás uno dice, fue un amedrentamiento, se salió de las manos, pero no hubo ni siquiera un poco de remordimiento, porque es 11 puñalados, o sea, no es un golpe. No le pegó con el casco, la apuñaló y la apuñaló hasta la cara. Hoy en este barrio de Puente Alto, en que vive el enfermero imputado en el caso, predomina el hermetismo, son pocos los vecinos que se atreven a hablar acerca del hombre. Pienso que es una cosa chocante, chocante porque desprestigia el hospital, gente que es chiquitito, entonces también estamos bien desprestigiados con eso. ¿Ustedes escucharon a alguna colega que lo haya conocido, a él que les haya hecho algún comentario? No, ninguno. Si nosotros trabajamos aquí en la ENEC, pero él trabajaba allá en el APS, él trabajaba en urgencia. ¿Nunca se lo toparon? No, no. Yo me lo topé una pura vez nomás, que cuando me corté la mano, que él me cosió la mano, pero de ahí no nos topábamos. Solamente cuando habíamos urgencia. Lo vi dos o tres veces, y las dos veces vi una persona normal. ¿Se supo de la detención de la persona que vivía acá al lado? Fue así, súper silencioso, sin ningún escándalo. Como supuestamente son los allanamientos. De forma silenciosa, el vecino abrió la puerta y listo. Mi vecino de siempre quedé impactado con lo que pasó. Es de plop, como se dice. Es un vecino normal, como todos, que vamos, por lo menos yo, que soy el vecino colindante. No me lo esperé de él. Una persona súper amable, gentil. Si bien hasta ahora no se puede acreditar una participación directa de la enfermera, la investigación sigue en curso. 90 días de investigación para ser precisos, mientras ambos seguirán en prisión preventiva. Existen dos razones para efectos de poder entender que la prisión preventiva es la medida cautelar que corresponde aplicar en este caso. La primera de ellas es la protección de la víctima. La víctima vive cerca de la clínica. También entiendo que la gravedad de estos hechos permite que el Ministerio Público dé prioridad a la tramitación de esta causa respecto de las instituciones que podrían participar en las pericias, en los vaciados, etc. Son los detalles de los testimonios claves, denuncias y antecedentes de los dos imputados en el intento de homicidio de la enfermera. Los próximos 90 días serán claves para el desarrollo de la investigación y lo que resuelva la justicia en este caso. Previo al ataque, D dice, esta persona se dio vuelta, me miró, sacó su celular, en el cual buscó una foto, percatándome que era una foto mía. Y con el objeto de darle muerte, comienza a atacarla con un cuchillo, causándole al menos 11 lesiones portaponsantes de diferentes partes del cuerpo. Sí tenía antecedentes por conversaciones que tuve con mi hija, en la cual ella me iba comentando todo este bullying laboral que empezó a sufrir desde que a ella la nombran como jefa de turno. Y fue en ese momento en el cual este sujeto se abalanzó contra mí, quedando ambos de frente, hiriéndome en tres oportunidades. La víctima dice, yo le lancé mi bolso y le dije que se lo dejara, pensando que podría ser un robo. Sin embargo, señoría, este sujeto luego se levanta y huye por calle Alejandro Fleming hacia el poniente, perdiéndolo de vida. Luego del vuelco del caso, las piezas del rompecabezas rápidamente se fueron armando. Estos meses previos hacen que de alguna manera la gente se tomara una predisposición en contra de mi hija, cosa que es un despropósito. Porque si tú sabes que vas a despedir a una persona y vas a poner otra en el cargo, a esa persona la despide, le paga los 30 días que corresponde. Porque el legislador también se puso en el caso de que una persona que está despedida va a hacer todo lo posible por generar conflicto hasta el día que se vaya. Las últimas semanas para la enfermera agredida habrían sido difíciles. Todo comenzó cuando se le comunicó al equipo de su trabajo la decisión de dejar a Pola Álvarez en una de las jefaturas. Desde ahí en adelante habría sufrido bullying por parte de quien fue su colega y que ahora está detenida. Bueno, la Polita siempre estuvo asustada, digamos, porque las amenazas fueron creciendo en el tiempo, digamos, hasta la semana recién pasada que ya fue una amenaza directa y eso la preocupó, digamos, y lamentablemente no alcanzó a denunciarla y terminó en los hechos que todos conocemos. Porque las declaraciones, tanto de la víctima y como el doctor, ¿no es cierto?, que yo acabo de señalar que su compañero de trabajo y que casualmente es el mismo que lo atendió, dio cuenta de problemas anteriores, ¿no es cierto?, que mantenía la víctima con la imputada. Problemas de carácter laboral, problemas de acoso laboral y esos están respaldados en la carpeta investigativa. Pola no lo estaba pasando bien, es más, tenía miedo y se sentía agredida psicológicamente por parte de Patricia Enríquez. Habrían sido hechos constantes y lo más preocupante de esto es que la situación habría sido informada a la clínica y no hicieron nada. Ella la enfrentó comunicándoselo a la clínica, a su jefe directa, que era el canal que ella tenía a la mano para poder dar a conocer lo que estaba pasando. Esa es la forma que ella la enfrentó. Yo lo conversé con la gente de recursos humanos, lo conversé con el señor que la misma clínica nos puso a disposición, que era el de comunicaciones. No recuerdo el nombre en este minuto, pero la clínica no hizo absolutamente nada. El primero de junio, Pola Álvarez asume en su nueva función un hecho que habría marcado un precedente que no fue bien visto por Patricia Enríquez. Según nos cuenta la familia de la víctima, desde ese momento aumentaron los ataques psicológicos. Y nosotros siempre lo dijimos y siempre dimos la luz a todos los estamentos estatales para que investigaran a esta mujer que era la que había proferido todas las amenazas. Y bueno, se cumplió, digamos, el hecho de que la presunción que teníamos nosotros era cierta. Y no solamente problemas de laborales desde la imputada hacia la víctima, sino que la propia imputada había hecho reclamos en contra de nuestra víctima. Pero lo cierto es que había una problemática, no menor, bastante grave, no abordada de fondo, entre víctima e imputada. Serían semanas en donde la convivencia definitivamente se quebró. Todo indicaba que la pesadilla para la víctima terminaría el 20 de junio, cuando desvincularon a Patricia Enríquez. Pero ocurrió todo lo contrario. Sería la chispa que encendió la mecha. Sí tenía antecedentes por conversaciones que tuve con mi hija, en la cual ella me iba comentando todo este bullying laboral que empezó a sufrir, desde que a ella la nombran como jefa de turno de la unidad de emergencia, digamos, de la cordillera. Luego vienen tres días en donde la enfermera desvinculada habría acumulado toda su ira y la primera forma en cómo la hace explotar fue a través de una carta que envió a la clínica denunciando diversas faltas de diferentes integrantes del servicio de urgencia de la clínica cordillera. Entre ellos está incluida Pola Álvarez. El 23 de junio es un día clave en los planes de este temerario ataque. Patricia Enríquez le envía a su pareja un video mostrándole quién sería la víctima. En la conversación hacen alusión a que le queda poco tiempo de vida. Se estableció que con fecha 23 de junio del año 2022, la imputada envió un video, algo imputado, ¿no es cierto? Un video que es del siguiente tema. Bueno, vamos a compartir nueve. Este video sería una de las pruebas más contundentes para demostrar que el ataque estuvo planificado con antelación por parte de esta pareja que hoy tiene la condición de imputados. La semana previa a la agresión lo hablaron tanto por teléfono como también probablemente en persona. El 23 de junio, ¿no es cierto?, se individualiza el celular, ¿no es cierto?, de Patita Enríquez, ¿no es cierto?, recordar el nombre de la imputada, donde dice, me dedicaron la canción de Te Felicito que Bien Actúas, el imputado responde, la p*** de la pola es esa, la Rusia. ¿Qué lástima?, sí responde Patita Enríquez, ya crea en Dios. 23 de junio, 26 de junio, ¿no es cierto?, el imputado, ¿no es cierto?, o que utiliza la motocicleta de propiedad de la víctima, de la imputada, perdón, ¿no es cierto? Llega el 26 de junio, el día en que está proyectado efectuar el ataque, es aquí en donde entra la pareja de Patricia, todo comienza en Puente Alto a primera hora de la mañana. Enrique Hanson modifica una moto y le cambia el color, de negro pasa a blanco, todo esto para despistar. Se aprecia la motocicleta de carácter negro, ¿no es cierto?, en la dirección hacia la derecha, con un sujeto de determinadas características a bordo de la moto, y luego de alrededor de 5 minutos después, la motocicleta viaja en la misma dirección, se aprecia al mismo sujeto, solamente con un casco distinto, pero la ropa es la misma, y ya iban con estas pegatinas plásticas en la motocicleta. Por lo tanto, esta misma cámara de seguridad, con minutos de diferencia, nos permite establecer que va hacia un lado con un color, y vuelve hacia el otro lado, ¿no es cierto?, con estas pegatinas que ya dirigiéndose hacia la comuna de Las Condas. Esa mañana, Enrique Hanson hizo todo el esfuerzo para no dejar ninguna pista, sin embargo, las dejó tanto en la motocicleta como también en su casa. Forrándola con papel de autodesivos blancos para poder ocultar su real apariencia. Entonces, estas son las primeras imágenes que teníamos, ¿no es cierto?, de esta motocicleta, donde quiero llamar la atención a estos papeles que porta encima, ¿no es cierto?, de hecho se ven las rugosidades, ¿no es cierto?, lo que claramente no es el diseño habitual de la fotografía. Es el mismo tipo de pegatina, hay elementos para efectuar cortes de las pegatinas, tienen marcas, ¿no es cierto?, es como un trabajo de técnico manual, de hecho, no quiso romper la alfombra, entonces le puso algo entre medio, ahí está la moto, aquí hay un detalle magistrado que yo trato de acercarlo, que da cuenta que el papel es autodesivo, si se fija se ve el fondo, que está como un poco sucio porque se pegó suciedad, y esto se despliega, ¿no es cierto?, y permite ajustar, ¿no es cierto?, en cualquier superficie, en este caso la motocicleta en cuestión. Alrededor de las 9 de la mañana este sujeto toma rumbo desde Puente Alto hasta la Comuna de Las Condes, su destino, la Clínica Cordillera, se ubica a pocos metros y ahí espera a la enfermera. Trasladándose el 26 de junio desde la Comuna de 2022, desde la Comuna de Puente Alto hasta la Comuna de Las Condes, específicamente calle Cañumanqui, esperando a la víctima la salida de su lugar de trabajo, la Clínica Cordillera, abordándola cerca de las 9.35 horas en la calle señalada, y con el objeto de darle muerte comienza a atacarla con un cuchillo, causándole al menos 11 lesiones puestaponsantes desde diferentes partes del cuerpo. Son las 9.35 minutos y Pola se topa de frente con quien sería su victimario. Ella ve que él tiene una foto suya en el teléfono, la compara, y luego se va con todo en contra de esta mujer de 32 años. La víctima en su declaración indica que cuando ocurre este hecho y ella observa a una persona en la vía pública previo al ataque, dice esta persona se dio vuelta, me miró, sacó su celular en el cual buscó una foto, percatándome que era una foto mía. Por lo cual comencé a caminar más rápido para llegar a mi casa, y fue en ese momento en el cual este sujeto se abalanzó contra mí, quedando ambos de frente, hiriéndome en tres oportunidades. La víctima dice, yo le lancé mi bolso y le dije que se lo dejara, pensando que podría ser un robo. Sin embargo, señoría, este sujeto luego se levanta y huye por calle Alejandro Fleming hacia el poniente, perdiéndolo de vista. Según la versión de la Fiscalía, Enrique Hanson huye del lugar por avenida Alejandro Fleming en dirección hacia el poniente. Donde a esa hora, a las 9.45 aproximadamente, se escucha desde el exterior el grito de una persona que decía, funcionaria con heridas por puñalada, siendo ingresada a urgencia en silla de ruedas, observando que era una enfermera del área de ingreso de nombre de escuela Álvarez Cortés, siendo ingresada directamente a gran animador, constatando que tenía múltiples lesiones cortopulsantes, cara, tórax, abdomen, ambos brazos, mano izquierda y pierna derecha. La agredida es asistida por una transeúnte y la lleva hasta la clínica cordillera. El equipo de cirugía rápidamente le practica unas radiografías y exámenes y luego la operan de urgencia. Si no contaba con esa oportuna atención, Pola Álvarez pierde la vida. Así lo describió el mismo equipo médico. Iniciando protocolos de transfusión masiva, radiografía de tórax, entre otros, siendo trasladada a pabellón en emergencia, saliendo estable, fuera de riesgo vital, encontrándose actualmente en la unidad de tratamiento intermedio, quien si no hubiese sido auxiliada, hubiese fallecido. El número de heridas es impactante. Una de ellas estuvo cerca de dar de lleno con su corazón. Para el equipo médico de la clínica cordillera, la afectada logró salir con vida de milagro. Estamos hablando de un homicidio calificado que tiene asignada una pena que parte en 15 años y un día hasta el presidio perpetuo simple. En este caso, señoría, por el hecho de ser frustrado, fue frustrado por la oportuna atención de un testigo que vio a la víctima cuando pedía auxilio y la lleva a la clínica que es su lugar de trabajo y fue atendida oportunamente por los médicos. Después de ocurrido este ataque, Patricia y Enrique se comunicaron desde antes del mediodía hasta las 5 de la tarde a través de llamadas telefónicas. Los imputados mantuvieron comunicaciones, ¿no es cierto?, momentos después de la ocurrencia de los hechos, en al menos durante la mañana, antes del mediodía, alrededor de una hora y media, después, ¿no es cierto?, de las 9 y media, alrededor de las 11, 11, 12, 1, y después, 4 o 5 de la tarde, llamadas que duraron entre 5 y 10 minutos. Según el padre de la víctima, ella ahora fue desconectada de los diferentes equipos médicos de los cuales dependía. Tiene una evolución favorable. La tarea que tienen ahora es hacer justicia frente a un hecho que le podría haber quitado la vida.